Ya no de la mañana con seis minutos, qué bueno que nos está sintonizando y si usted acaba de prender la tele apenas está abriendo el ojo, bueno le tenemos todavía una hora llena de información y justamente nuestro compañero Fabricio Gallegos. Y mire pues ya lo decíamos, ya están muchos chiquitines de vacaciones y ante este periodo vacacional algunos pequeños pudieron a conocer cómo van a disfrutar estos días de descanso y aquí le tenemos todos los detalles, escuche. Bueno es momento de enlazarnos ahora con Fabricio Gallegos que está en nuestras calles justamente y vamos a ver, está atendiendo un reporte otra vez, falta de agua. Fabricio tú nos tienes todos los detalles, desde hace cinco días nos están reportando que les falta el agua. ¿Qué tal Selena? El señor Roberto, bueno pues ahí lo vemos y si efectivamente agua y drenaje tiene un gran trabajo, una gran labor con todas estas colonias y localidades que ahorita en este mismo momento se encuentran sin agua, hacemos el llamado. Como bien lo dice, aunque sea que las horitas que nos dejen el agua, por lo menos que sea suficiente la presión, ¿no? Para que ellos puedan recolectar de buena manera el agua, sabemos que es complicado para muchísimas personas poder recolectar, cargar estos botellones de agua, cubetas de agua, es complicado. Así que ahí está el llamado, ahí está en San Nicolás, en la colonia. ¿Nos repiten la colonia Fabricio? Villas de Oriente, segundo sector. Villas de Oriente, segundo sector, están sin agua en este momento y ya así están desde hace cinco días. Estaremos atentos, muchísimas gracias Fabricio, muy buenos días. Muy buenos días, seguimos el pendiente. Y mire también dos hombres, oiga y el día de hoy se celebra el Día Internacional del Tatuaje y las mujeres poco a poco se han ido abriendo paso en este oficio de tatuar, pero por supuesto que han sufrido y también han tenido que pasar malas experiencias. Mire usted. Además vecinos denuncian tres días sin agua en la colonia Balcones del Norte en Escobedo, a decirle a los afectados no cuentan con ni una gota de agua desde el pasado jueves debido a que no estaban informados que no iba a regresar el vital líquido. Por ello piden a las autoridades correspondientes mandar pipas o bien avisen en qué horario no se tendrá el suministro y se preparen con anticipación. Y mire los incendios forestales se extendieron por el sureste de Francia. Hay casi 10.000 hectáreas en llamas en la región de Gironda. Más de 12.200 personas habían sido evacuadas de la zona y más de 10.000 bomberos intentaban controlar los siniestros. En tanto, los incendios en torno a la ciudad de Teste de Boch se han estabilizado tras haber arrasado más de 3.000 hectáreas desde el inicio de la crisis. Ahora un breve apunte del pronóstico del tiempo con Norma García.